El Rey ha inaugurado el Mobile World Congress y esta vez sí, la Alcaldía y la Generalitat han dejado en lado sus reivindicaciones para apoyar conjuntamente la Feria Tecnológica de Barcelona. La alcaldesa Ada Colau y representantes de la Administración catalana han acompañado al monarca durante su recorrido. Junto a Felipe VI han acudido al Congreso de Móviles la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, y el ministro de Energía, Álvaro Nadal. El encuentro de este año tiene como protagonista a la telefonía de quinta generación. Hoy ha sido el turno de Telefónica. Va a permitir que cada tipo de empresa tenga un tipo de red adaptada a sus necesidades. El que necesite más ancho de banda tendrá ancho de banda. El que necesite muchísimos dispositivos conectados los tendrá. O el que necesite inmediatez en la red. Telefónica también ha lanzado Aura, un nuevo asistente virtual para sus clientes. Sony ha llevado al encuentro un giro en su diseño y ha mostrado la nueva imagen de la gama Xperia. Samsung ha presentado el Galaxy S9 con detector de movimiento y grabación en supercámara lenta que incluye tecnología de realidad aumentada. La novedad de Huawei es su nuevo portátil ultrafino y ultraligero con una cámara escondida en el teclado. El Mobile World Congress se prolongará hasta el jueves. Más de 100.000 profesionales de todo el mundo participan en un evento que tiene un impacto económico de cerca de 500 millones de euros en Barcelona.